Abra el senador Samuel García del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, al estar a favor de la reserva, pido se bajen las propias al artículo 223, 224 y 225. Y de manera muy breve, hacer una reflexión. El jueves pasado en la madrugada no había ni la mitad de los diputados en el Pleno. Y de la manga este diputado saca una iniciativa de reserva que fue votada por menos de la mitad de los diputados, que no tenían siquiera conocimiento de la afectación y fue hasta el viernes que nos dimos cuenta de este agravio al campo que teníamos que actuar. Yo quiero felicitar al Senado de la República que en este caso, del lado de los agricultores, de los campesinos, vamos a tirar y quitar esta aberración que además de ser inaplicable es completamente inconstitucional. Esto ya lo intentaron hacer en el 2014 y en el 2016. Ponían esquemas de diferenciación entre norte, noroeste, centro y sur, como lo quisieron hacer otra vez. Este artículo ya fue declarado inconstitucional en dos ocasiones. Yo no me explico cómo alguien presenta una iniciativa que la Corte ya tumbó en dos ocasiones, porque no se puede cobrar un derecho sin que el Estado demuestre el costo que a él le genera. Y hoy en día el Estado no hace los pozos, los hace el agricultor. Y hoy en día en los estados del norte, que no tenemos tanta agua en abundancia ni ríos, es el agricultor quien tiene que perforar, invertir y él sacar el agua. Y al no entrometerse el Estado no tiene ningún derecho de cobrar ni un solo peso. Y por eso, cuando hablábamos con los agricultores de Nuevo León, de Tamaulipas, y les preguntábamos cuál iba a ser el daño de cobrarles tres mil cuatrocientos por trimestre por hectárea, me decían, Samuel, está tan jodida la cosa que por hectárea no gano ni tres mil vendiendo sorgo o maíz, y ahora encima me quieres cobrar tres mil quinientos por algo que está en el subsuelo y que yo saco a la superficie. Por eso, del lado de los campesinos, de los agricultores, que esto quede de precedente. Nunca más derechos exorbitantes como los que la Cámara de Diputados quiso traer. Muchas gracias.